Muy buenas a todos, queridos suscriptores. Soy Sr. Sable, y en esta ocasión, veremos un poco más del iceberg más grande del mundo, hasta el momento de subido este vídeo. Continuaremos con algunos temas que fueron eliminados en la saga original, así como con nuevos temas. Un enorme agradecimiento a mis colaboradores, a quienes veremos a lo largo de este metraje. Sin más que decir, comencemos. El material adeovisual a continuación, corresponde al esfuerzo de investigadores en conjunto para informar de los siguientes temas a la audiencia de este canal. Este canal no apoya ideales polémicos, racistas y antisemitas que se podrán abordar en este vídeo. Nuestra única labor es informar. Véalo con discreción. ¿Una canción escrita por la CIA? La canción Wind of Change es una famosa canción y balada de la banda de hard rock y heavy metal alemán Scorpions. La canción fue lanzada en 1990 en su álbum Crazy World, y fue una de las canciones más escuchadas de los años 90. La canción se convirtió en un himno histórico para todos los movimientos geopolíticos que ocurrían en esos años, como la caída del Muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética. Y la misma sería escrita por Klaus Main, el vocalista de Scorpions, después de un viaje a Moscú en 1989. La banda estaba de gira por la Unión Soviética en el evento Moscú Music Peace Festival de ese año, y Main quedó profundamente impresionado por la atmósfera de cambio y esperanza que se vivía en la región en ese momento. La canción refleja su experiencia y sus emociones durante ese viaje. Aparte de que Scorpions era, históricamente, la segunda banda de rock occidental más grande en visitar la Unión Soviética. La letra de Wind of Change habla de esperanza, cambio y unidad. Expresa la idea de que los vientos del cambio están soplando en Europa del Este y que un nuevo amanecer se avecina. La canción se convirtió en un himno de esperanza y unidad durante ese periodo de transformación en Europa. ¿A qué se debe esta mención de esta reconocida canción en este tema? Se debe a que se dice que supuestamente esta canción fue escrita por la CIA. ¿Cómo surge esta teoría? De parte de un periodista del The New Yorker llamado Patrick Raddenkiff, un periodista bastante serio y pesado, que anteriormente ha hecho investigaciones sumamente importantes. Mencionó que una de sus supuestas fuentes de inteligencia le habría comentado que un superior le dijo que la CIA había escrito la canción. Este periodista investigó esta teoría durante años, visitando lugares donde la canción y la banda fuesen importantes tanto por su valor histórico como su valor musical. Como lo fue en Moscú y San Petersburgo en Rusia, o hasta Kiev en Ucrania. Entrevistando incluso a fanáticos acerca de cómo la canción les había afectado en sus vidas. El nivel de importancia de esta canción y de la banda es tan importante que hasta funcionarios políticos o gente importante del país los suelen invitar a tocar en eventos públicos internos. O incluso, algunos de ellos son fanáticos acérrimos o amigos cercanos de la banda. El mencionado periodista llegó a entrevistar a la banda en su país de origen, Alemania. Aún así, pese a todo lo mencionado, no hay ninguna evidencia sólida o contundente que demuestre que esta teoría sea cierta. Se suele pensar o creer que la CIA, para inflar su imagen, a veces suele tomar mérito en cuestiones que no tienen nada que ver. Realmente, un clásico del rock importante y una canción significativa en el ambiente geopolítico que sí vivían en esos años. Para finalizar, les dejamos este fragmento de hace un tiempo que se le preguntó a Mine cómo surgió este rumor relacionado con la CIA. El cantante reconoció haber hecho una entrevista con Patrick Keefe y que Matías Jav, el guitarrista, había hecho otra. A mitad de la entrevista, me preguntó si alguna vez había escuchado la historia de que Wind of Change había sido escrita por la CIA. Me eché a reír a carcajadas y le contesté, Entonces, amigo mío, ¿con quién crees que haces esta entrevista? ¿Con un compositor o con un espía? Fue bastante extraño. Luego me enteré de la historia del podcast que saldría en mayo. Tengo que reconocer que estos tíos son muy profesionales y muy creativos. La forma en que lo montaron parece como una serie de Netflix, ¿verdad? Pero eso es lo que es. Es un podcast. Y habrá mucha gente que se lo creerá. Es una idea fascinante. Entretenida. Pero no es verdad. Como dicen ustedes, Fake News. Graves of Behechei Island. Se refiere a un sitio histórico en la isla Behechei, que es parte del archipiélago ártico de Canadá. El sitio es conocido por ser el lugar de sepultura de miembros de la expedición Franklin, una misión británica liderada por el capitán Sir John Franklin, que tenía como objetivo descubrir el paso del noroeste en el siglo XIX. La expedición de Franklin constaba de dos barcos, el Erebus y el Terror, y partió de Inglaterra en 1845. Sin embargo, la expedición se perdió en el Ártico y nunca regresó. Después de varios años de búsqueda, se descubrió que ambos barcos habían quedado atrapados en el hielo y que los miembros de la expedición habían fallecido en circunstancias misteriosas. Los restos mortales de algunos de los miembros de la expedición fueron descubiertos en las tumbas de Behechei Island. Estas tumbas proporcionaron evidencia crucial sobre lo que le había sucedido a la expedición. Se encontraron registros escritos que indicaban que los barcos habían quedado atrapados en el hielo, y los exploradores habían intentado sobrevivir en condiciones extremadamente duras, pero finalmente habían sucumbido al frío, la enfermedad y la inanición. El descubrimiento de las tumbas de Behechei Island y la posterior investigación arrojaron luz sobre los trágicos eventos que rodearon la expedición Franklin, que se convirtió en uno de los misterios más famosos de la exploración ártica. Las tumbas de Behechei Island son un sitio histórico importante y un recordatorio de los peligros y desafíos que enfrentaron los exploradores que intentaron abrir rutas en el Ártico en el siglo XIX. Teorías de canibalismo. Hubo rumores y teorías sin fundamento que sugerían que los miembros de la expedición recurrían al canibalismo para sobrevivir. Estos rumores fueron ampliamente desacreditados una vez que se descubrió evidencia más sólida de lo que realmente sucedió. Criaturas misteriosas. Algunas personas especularon que criaturas o seres misteriosos en el Ártico podrían haber causado la desaparición de la expedición. Estas teorías se basaban en gran medida en la falta de información y entendimiento sobre la región en ese momento. Fenómenos paranormales. Se han planteado ideas descabelladas sobre la participación de fenómenos paranormales en la desaparición de la expedición, como la intervención de fantasmas o actividad sobrenatural. Estas teorías carecen de fundamento científico. Conspiraciones gubernamentales. Algunos han especulado que agencias gubernamentales estaban involucradas en la desaparición de la expedición por razones desconocidas. Estas teorías también carecen de evidencia creíble. Xerox Lore La comedia es el arte de mostrar una situación ridícula con el fin de divertir y hacer reír al espectador, ya sea en una obra teatral o como algo más simple como un chiste. En la actualidad, en los medios virtuales tenemos los memes o el cheatposting, que son el día a día de las redes sociales. Y aunque pareciera que los memes estuvieron con nosotros desde la creación del internet, en la realidad es que estos existían desde los Xerox Lore, que era una estrategia de los oficinistas, donde gracias a las máquinas de fotocopias podían difundir mensajes graciosos en los que casi siempre se burlaban de sus superiores y mensajes satíricos enviados a través de fax. Esta práctica se originó durante los años 50 gracias a los bajos costos del papel para aquella época. Los oficinistas se podrían dar el lujo de realizar esta actividad sin el temor de provocar pérdidas a la compañía, empezando con cosas tan sencillas como juegos de palabras, dibujos satíricos o simplemente fotocopiar sus nalgas. Hay muchos trabajos mucho más elaborados como arte popular y leyendas urbanas. En pocas palabras, antes de que existiera Facebook o Twitter, la gente mandaba sus memes y crepipastas por fax, el folclore del internet. El Blue Peacock, en español pavo real azul, fue un proyecto británico que se llevaría a cabo en 1950, este proyecto involucraba el desarrollo de un dispositivo nuclear llamado Peacock que se planeaba enterrar en el suelo y detonar en caso de un ataque soviético. La idea era que estas bombas nucleares fueran colocadas en el suelo y fueran detonadas por control remoto mediante un cableado o por un temporizador, sirviendo como una última línea de defensa en caso de un ataque enemigo. Para febrero de 1958 el proyecto sería cancelado debido a preocupaciones como lluvia radiactiva y aspectos políticos. El proyecto se mantuvo en secreto durante varios años hasta que en 2004 fue desclasificado al público. Como dato a añadir se llegó a pensar que el proyecto Blue Peacock era una broma por parte del servicio civil, debido que en el día en el que fue desclasificado fue el primero de abril, y también no ayudó mucho que cierto punto del proyecto se llegó a proponer que se incluyeran gallinas en el mecanismo de las bombas ya que su calor corporal habría sido suficiente para mantener los componentes de la bomba a una temperatura de funcionamiento. Es sorprendente que cuando pensamos en Japón rara vez consideramos la existencia de un sistema de castas o algo similar. Los Burakumin son un recuerdo del antiguo sistema de castas impuesto durante el periodo Tokugawa en 1604 a 1868. Esto dividía a los habitantes de Japón en cuatro clases sociales, por debajo del emperador y de la nobleza. Los samuráis, los cuales eran Shi, los campesinos, los cuales eran denominados como No, los artesanos como Ko y los comerciantes como Sho. Después, quedaban los destacados, un grupo de marginados formados por los ETA, los impuros y los ININ, los no humanos. En esta casta incluía profesiones como verdugos, enterradores, trabajadores de mataderos, carniceros, convictos, vagabundos y curtidores. El término englobaba tanto los ETA históricos como los parias ININ durante la obra feudal japonesa. Estas ocupaciones adquirieron un estatus hereditario de intocabilidad, convirtiéndose en una casta no oficial del sistema de clases Tokogawa durante el periodo Edo. Debido a la grave discriminación y al ostracismo por parte de la sociedad japonesa, estos grupos se vieron obligados a vivir como parias en sus propios pueblos o huetos. Otro punto a destacar era por su conexión con los orígenes de la Yakuza, ya que se tiene este estigma de que son potenciales criminales. Aunque el sistema de castas llegó a su fin en el siglo XIX, surgió algo más pernicioso, el Koseki, que se convirtió en la clave para rastrear el pasado familiar. Las empresas lo utilizan para evaluar candidatos potenciales y los padres lo emplean al buscar parejas para sus hijos. En algunas áreas, las propiedades se desvalorizan al grado de ser bastante baratas simplemente por haber sido el hogar de los Burakumin, o simplemente se llegan a evitar estas personas, lo cual es sorprendente. Toshigatsu Kondo, de la BLL, Liga de Liberación de los Burakumin, dice que todavía hoy en día se pueden encontrar esas listas, que se usan con propósitos diferentes. Cuando se descubrió en los años 70 que había compañías que estaban usando estas listas para evaluar potenciales candidatos, se aprobaron legislaciones para prohibir esta práctica dejando de ser públicas. Hoy en día, se sabe que hay gente que está comprando esa información de manera clandestina, pero no solo empresas hacen esto, también se trata de individuos para evaluar a la familia de su futura pareja antes del matrimonio. Es uno de los mayores ejemplos de discriminación que enfrentamos con frecuencia, explicaba Toshikatsu Kondo. Cuando las empresas son descubiertas practicando este tipo de verificación del pasado familiar en los candidatos para determinar si son Burakumin o si tienen ascendencia coreana o china, únicamente se les aconseja mejorar sus prácticas de capacitación sin imponer castigos más severos o solo pidiéndoles que no lo vuelvan a hacer. A pesar de las dificultades, algunas personas de esta casta han logrado destacar en la sociedad japonesa, lo que ha contribuido a que se les trate con mayor equidad. El sistema de castas pudo haber terminado, pero sus consecuencias no. Se espera que en un futuro que dicha práctica deje de existir algún día. Recordemos que una sociedad no es una raza homogénea como tradicionalmente han sentido, sino llena de diferencias que la hacen, justamente aquello que quieren que sea singular. La bomba es un hermafrodita químico. La afirmación la bomba nuclear es el hermafrodita alquímico es una declaración críptica y abstracta que combina conceptos de diferentes campos. Las armas nucleares y la alquimia. Veamos esto en detalle. La bomba nuclear. Esto se refiere a las armas nucleares, a menudo llamadas coloquialmente bomba nuclear. Las armas nucleares utilizan reacciones atómicas o nucleares para liberar una cantidad inmensa de energía, a menudo a través de procesos como la fisión o la fusión nuclear. Hermafrodita alquímico. En la alquimia, el hermafrodita es una representación simbólica de la unión de opuestos. La alquimia es una antigua tradición filosófica y protocientífica que buscaba transformar metales base en metales nobles y alcanzar la iluminación espiritual. El hermafrodita, en la simbología alquímica, representa la fusión de los principios masculinos, a menudo representados como el sol o el azufre, y femeninos, a menudo representados como la luna o el mercurio, para crear una unidad armónica y equilibrada. La afirmación podría sugerir una conexión metafórica o simbólica entre el poder destructivo de una bomba nuclear y el concepto de equilibrio y unidad que se encuentra en la alquimia. Sin embargo, sigue siendo una afirmación altamente abstracta y filosófica que probablemente requeriría un mayor contexto o explicación para comprender completamente su significado o implicaciones previstas. Count of St. Germain Oklumenky La Oklumansia es una rama oscura de la magia que permite vaciar la mente de cualquier tipo de pensamiento, para lo que se requiere una gran fuerza de voluntad y mucha disciplina mental, que pasaba solamente por la cabeza de los distintos alquimistas y filósofos de la época del Renacimiento. La teoría conspiranoica que rodea la figura del duque de Germain es tan intrigante como misteriosa. Este personaje enigmático, cuya vida abarcó el siglo XVIII y del cual se sabe muy poco con certeza, ha dado lugar a numerosas especulaciones y teorías a lo largo de la historia. Se cree que el duque de Germain era un hombre renombrado por su versatilidad y conocimiento en una amplia variedad de campos, desde la alquimia hasta la música. Una de las teorías conspirativas más prominentes sugiere que Germain poseía conocimiento secreto sobre la inmortalidad o la prolongación de la vida, lo que lo convirtió en el centro de intrigas reales y sociedades secretas. Se rumorea que se encontraba involucrado en la alquimia y la búsqueda de la piedra filosofal, con motivos de espionaje para diferentes monarcas europeos, operando en conspiraciones políticas de la época. Su capacidad para hablar varios idiomas con fluidez y su conocimiento de los entresijos de la diplomacia lo hacían un candidato ideal para actividades clandestinas. Además, se ha especulado sobre su participación en sociedades secretas como la masonería y la Rosa Cruz. La falta de información precisa sobre la vida de Germain, junto con su aura de misterio y habilidades aparentemente extraordinarias, ha llevado a teorías conspirativas que van desde afirmaciones de que era un inmortal que todavía está vivo hoy en día, hasta suposiciones sobre su implicación en eventos históricos cruciales. Aunque estas teorías carecen de evidencia sólida, el duque de Germain sigue siendo una figura enigmática que alimenta la imaginación y el interés de quienes se sumergen en los misterios de la historia y las conspiraciones. Osama murió en el año 2000. Las teorías de conspiración sobre la vida y muerte de Bin Laden fueron una constante a lo largo de los años, posiblemente al mismo nivel de las del ataque a las Torres Gemelas, la cual tiene una relación importante con el infame terrorista. Probablemente la más grande teoría de conspiración hacia su persona es la que gira alrededor de su fallecimiento. ¿Realmente la muerte de Osama Bin Laden fue tal como los medios nos lo contaron? Hay quienes creen que Bin Laden murió muchos años antes de la fecha anunciada por los medios de comunicación, más específicamente en los años 2000. Que su muerte se debió a unos bombardeos del gobierno estadounidense cerca de la cueva del Tora Bora, en Afganistán, o incluso que fue por causas naturales. Las teorías no aparecieron simplemente por aparecer, sin embargo. Esto es debido al considerable secretismo por parte del gobierno estadounidense de cómo fue que el raid en la ubicación donde se alojaba Osama se desarrolló. Pero sin embargo la teoría más sonada y con más, entre muchas comillas, credibilidad, es la versión de los hechos según Seymour Ersch, un reconocido periodista estadounidense y ganador del premio Pulitzer por sus reportajes del incidente de Mailai. Según Seymour, los equipos militares de Pakistán mantuvieron a Bin Laden durante 5 años durante arresto domiciliario, y básicamente tuvieron casi todo el crédito en la eliminación, tras ser entregado al ejército estadounidense, y mientras mantiene la versión oficial de que los americanos fueron los que dieron el golpe final hacia este monstruo, asegura de que todo lo demás es una historia de ficción, según él, comparable a las historias del escritor Lewis Carroll. Por supuesto, toda esta información fue desmentida por fuentes de la Casa Blanca, pero como siempre, las palabras de ambos bandos deberán ser tomadas con pinzas, y hasta que más información salga, o la nueva teoría de conspiración salga a la luz, se mantendrán en esas pinzas por un largo, largo tiempo. La teoría de gestión del terror Casi todo el mundo teme a la muerte. Cómo ese miedo influye en el pensamiento y el comportamiento humano es el foco de la investigación de la teoría del manejo del terror. La teoría de la gestión del terror es una teoría de la psicología social y evolutiva propuesta originalmente por Jeff Greenberg, Sheldon Solomon y Tom Piszczynski. Propone que un conflicto psicológico básico resulta de tener un instinto de autoconservación y al mismo tiempo darse cuenta de que la muerte es inevitable y hasta cierto punto impredecible. Este conflicto produce terror, que se gestiona mediante una combinación de escapismo y creencias culturales que actúan para contrarrestar la realidad biológica con formas de significado y valor más significativas y duraderas. Según esta teoría, las personas necesitan aislarse de su profundo miedo a vivir una vida insignificante destinada a ser borrada por la muerte. Una forma de abordar este miedo es asegurarse de que son parte de un grupo importante. Este deseo de reforzar el significado cultural frente a la muerte a menudo resulta en muestras de prejuicios basados en la creencia de que el grupo con el que uno se identifica es superior a los demás. De esta manera, las personas confirman su importancia personal, al menos ante sí mismas. Los ejemplos más obvios de valores culturales que alivianan la ansiedad ante la muerte son aquellos que pretenden ofrecer una inmortalidad literal, dando como ejemplo el caso de algunas religiones y la creencia en la otra vida, pero incluso también se sostiene que otros valores culturales ofrecen una inmortalidad simbólica, por ejemplo, los valores de una identidad nacional. La vida es tan preciosa para nosotros, pero estamos destinados a perderla. ¿Es un error evolutivo que no hayamos desarrollado una forma adecuada de aceptar la muerte? ¿O la evolución busca específicamente estos sentimientos? De cualquier manera, no parece tan malo si uno elige aferrarse a una creencia de inmortalidad literal o simbólica, podría ser nuestra mejor opción, bueno, no es que tengamos muchas opciones. Megumi Yokota Megumi Yokota fue una joven japonesa cuyo caso ha sido un tema de gran interés y controversia durante décadas. Ella desapareció el 15 de noviembre de 1977, cuando tenía tan solo 13 años en la ciudad costera de Niigata, Japón. La historia de su desaparición es un caso emblemático de abducción y secuestro, y su misteriosa desaparición ha tenido un impacto significativo en la sociedad japonesa y en las relaciones diplomáticas entre Japón y Corea del Norte. La noche de su desaparición, Megumi estaba en su camino a casa desde la escuela, cuando fue secuestrada por agentes norcoreanos. Se cree que fue llevada a Corea del Norte en un intento de reclutar a jóvenes japoneses para entrenarlos como espías. La joven fue forzada a aprender coreano, se le cambió la identidad y la obligaron a adoptar una nueva vida en el país vecino. Su desaparición fue inicialmente un misterio para su familia, quienes buscaron desesperadamente durante años a su hija perdida. Las autoridades japonesas también investigaron su caso, pero las pistas eran escasas y confusas. Fue solo en 2002 que el gobierno de Corea del Norte admitió oficialmente su secuestro y reveló que ella estaba viva en ese momento. Dijeron que había estado viviendo en el país desde su secuestro y que se había casado con un hombre surcoreano secuestrado, Kim Jong-nam. Sin embargo, la versión norcoreana de los eventos fue puesta en duda por las autoridades japonesas y por la familia de Megumi. Se desconocía si la joven estaba viva, y las circunstancias reales de su vida en Corea del Norte seguían siendo un misterio. Su caso se convirtió en un símbolo de los secuestros de ciudadanos japoneses por parte de Corea del Norte, un problema que afectó a varios japoneses en las décadas de 1970 y 1980. Japón presionó a Corea del Norte para obtener respuestas y la liberación de los ciudadanos secuestrados. Tras años de negociaciones y tensiones diplomáticas, en 2002, cinco ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte, incluyendo a la misma Megumi, pero algo no andaba bien ella, estaba en un estado de salud precario, y su regreso a Japón estuvo marcado por la tristeza y la controversia. Pocos meses después de su regreso, falleció en 2004 debido a causas que aún no se han aclarado por completo. El caso de Megumi Yokota sigue siendo un tema importante en las relaciones entre Japón y Corea del Norte, y la verdad sobre su tiempo en Corea del Norte y las circunstancias de su muerte aún no se han revelado por completo. Su historia es un recordatorio de las profundas tensiones entre los dos países y de la necesidad de esclarecer los secuestros de ciudadanos japoneses por parte de Corea del Norte. A pesar de que fue repatriada a Japón en 2002, su muerte en 2004 ha sido objeto de especulación y misterio. El gobierno japonés afirmó que murió de causas naturales, específicamente debido a asfixia. Sin embargo, ha habido teorías de conspiración que sugieren que pudo haber sido asesinada por las autoridades norcoreanas o que su salud se deterioró debido a la vida que llevó en Corea del Norte. A lo largo de los años, ha habido debates sobre el número real de ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte. Algunas teorías de conspiración sugieren que podría haber habido más secuestrados de los que se conocen, y que el gobierno norcoreano oculta información sobre el destino de otros secuestrados. Versión oficial norcoreana de la vida de Megumi en Corea del Norte es una fuente de controversia. Mientras Corea del Norte afirmó que se casó con un surcoreano secuestrado y llevó una vida relativamente normal en el país, algunos han cuestionado la veracidad de esta versión y han especulado sobre si fue forzada a casarse o si tenía algún papel en actividades de espionaje. El caso de Megumi Yokota es sólo uno de varios secuestros de ciudadanos japoneses por parte de Corea del Norte. A lo largo de los años, ha habido teorías de conspiración y misterios en torno al destino y el paradero de otros ciudadanos japoneses secuestrados, y la falta de información ha sido una fuente de angustia para las familias de las víctimas. La falta de información confiable y verificable ha contribuido a la persistencia de estos misterios y teorías en torno a su caso y a los secuestros de ciudadanos japoneses en general. La apuesta soviética que mató a 70 personas. Cuando hablamos de seguridad en aviación, nos hacemos una idea de que esas personas que están adelante en la cabina son aquellas personas que están más que capacitadas para brindarnos seguridad. Son aquellas que nos dan la sensación de que todo estará bien y que en el caso de que ocurra un incidente, ellos son los encargados de mantener todo bajo control. La seguridad en la aviación no es la misma que hace unos 30 años y creemos que este caso lo puede demostrar. Ya de por sí, es uno de los accidentes aéreos más extraños y también uno de los más controversiales. En la difunta Unión Soviética eran conocidos por hacer aviones de pequeño, mediano y largo alcance debido a lo grande que era su territorio. Sin embargo, en este país se daba una cantidad insana de accidentes aéreos. Eso demostraba que la seguridad aérea de dicho país era muy paupérrima, incluso para la época. Pero en 1986 se daría un accidente que demostraría demasiado de los problemas de seguridad aérea de la Unión Soviética. Era tan extraño pero a la vez muy negligente que incluso la misma KGB ocultó fotos, videos y el informe final. Era el vuelo 6502 de Aeroflot. Un vuelo nacional que iba desde Ekaterimburgo a Grosny con escala en Samara. El avión era un modelo Tupolev 134A, un modelo frecuentemente usado en esos tiempos para varios vuelos nacionales. Hubo un total de 85 pasajeros, más 8 miembros desde la tripulación, arrojando una cantidad final de 94 personas a bordo de la nave. El vuelo iba normal, la tripulación hablaba de varias cosas, política, deportes, vida personal, etc. Sin embargo, de forma abrupta, el capitán de nombre Alexander Kluyev se dejó llevar del aburrimiento y de la cotidianidad e hizo la siguiente propuesta. Apuesto que puedo aterrizar este avión a ciegas. Esta propuesta fue dirigida a dos tripulantes. Dado que el avión se estaba aproximando al aeropuerto de Samara, había una oportunidad para hacer la dichosa apuesta. La cual iría de la siguiente manera. Alguien debía cerrar las persianas de las ventanas del avión, y este debía aterrizar guiándose solo con los instrumentos de la cabina. Y no, no era cerrar los ojos, era simplemente aterrizar sin visión. Los otros pilotos aceptaron esta apuesta sin poner una oposición alguna a la arriesgada maniobra. A menos de un minuto del aterrizaje, el avión bajaría más rápido de lo usual y tomaría más velocidad. Y a un segundo del impacto, el capitán ordena subir las persianas, pero es demasiado tarde. El avión rebota en la pista varias veces. Posteriormente se sale de la pista y el avión finalmente impacta con el ala izquierda y rueda por completo. En el hecho, el copiloto, por tratar de sacar un pasajero, sufre de un paro cardíaco y muere en un hospital. El avión acabó quemado por completo. Y de las 94 personas a bordo, solo 24 lograron sobrevivir. La investigación posterior descubrió que el avión había descendido demasiado, lo que provocó que la senda de planeo fuese demasiado baja, tomó velocidad y que el ángulo del avión fue muy bajo, en el que fue un impacto certero. Pero cuando se analizó la grabadora de voz de la cabina, los investigadores quedaron perplejos, cuando vieron que el capitán de forma explícita propuso e hizo una apuesta, y que para peor, los demás tripulantes en la cabina aceptaron hacer tan irresponsable maniobra. En este contexto, decir que fue negligencia se queda corto. El capitán originalmente iba a ser condenado a muerte, pero posteriormente su condena sería rebajada a 15 años. Sin embargo, luego esta sería rebajada a 6 años por provocar la muerte de al menos 70 personas. El caso del Aeroflot 6502 es uno de los casos más extraños ocurridos en la historia de la aviación, de las peores negligencias ocurridas de la aviación general y de las peores negligencias de la historia de cualquier medio de transporte. Gracias por ver el video. En el año 2001, los arqueólogos hicieron un descubrimiento importante en el pueblo prehistórico de Cladayan en la isla de Southwist en las ebolidas exteriores de Escocia. Encontraron dos momias de pantano, una masculina y otra femenina, enterradas debajo de una casa circular. Aunque no quedaba tejido blando, los esqueletos se encontraron en una postura agachada y apretada, lo que habría sido imposible de mantener durante miles de años en el ambiente empapado de las ebolidas exteriores sin la presencia de tejidos blandos para mantener los huesos en su lugar. Este descubrimiento fue muy importante ya que estas momias son las más antiguas descubiertas en Gran Bretaña, con una antigüedad de alrededor de 3500 años, y además fueron momificadas deliberadamente. Después de que los arqueólogos encontraran las dos momias de pantano en la aldea prehistórica de Cladayan, realizaron algunas pruebas que indicaron que los cuerpos fueron colocados en una turbera poco después de su muerte. Los cuerpos permanecieron allí durante aproximadamente un año hasta que se decaparon. Fueron sacados de la turbera antes de que el ambiente ácido devorara los huesos, y se envolvieron en posición fetal. Los cuerpos se mantuvieron en algún lugar desconocido durante algún tiempo antes de ser enterrados cientos de años después, bajo los cimientos de una rotonda. El cuerpo masculino había sido enterrado durante alrededor de 500 años antes, mientras que el cuerpo femenino había sido enterrado durante 300 a 400 años. Durante la investigación, los arqueólogos se dieron cuenta de que el esqueleto encontrado en Cladayan no pertenecía solo a un hombre. Resultó que la cabeza y el cuello pertenecían a un hombre, mientras que la mandíbula y el cuerpo eran de otro individuo. Pero lo más sorprendente fue que la adaptación por radiocarbono mostró que la cabeza, el cuello y la mandíbula eran más jóvenes que el cuerpo en unos 100 a 200 años. Los expertos llegaron a la conclusión de que, en algún momento entre la momificación de los cuerpos en la turbera y su entierro debajo de la rotonda, hubo un proceso de reemplazo de partes del esqueleto masculino. Este descubrimiento planteó aún más preguntas y misterios sobre la vida en el pueblo prehistórico de Cladayan. El arqueólogo biomédico de la Universidad de Manchester, Terry Brown, llevó a cabo pruebas de datación isotópica y de ADN en las momias de pantano encontradas en Cladayan en la isla de Southwist en Escocia. Las pruebas de ADN realizadas el año pasado revelaron que el proceso de Frankensteining de estos cuerpos es mucho más profundo de lo que se creía. Según los resultados, la mandíbula, el cráneo, el brazo y la pierna de la momia femenina no pertenecían a la misma persona, lo que significa que no tenían la misma madre si estaban emparentados. Los resultados de las pruebas realizadas en la momia femenina descubierta en las hebridas exteriores de Escocia han llevado a nuevos hallazgos sorprendentes. El arqueólogo biomédico de la Universidad de Manchester, Terry Brown, llevó a cabo una investigación utilizando la datación isotópica y pruebas de ADN el año pasado. Descubrió que las diferentes partes del cuerpo de la momia femenina provenían de personas diferentes. Esto significa que, si estaban emparentados, no tenían la misma madre, ya que no compartían ADN mitocondrial. Todos los fragmentos datan del mismo periodo. En cuanto al esqueleto masculino descubierto en la misma zona, se encontró que estaba formado por personas que murieron con un siglo o dos de diferencia. Esto se confirmó mediante la adaptación isotópica. Los hallazgos de estas pruebas sugieren que el proceso de Frankensteining en estos cuerpos pantanosos es mucho más profundo de lo que se creía anteriormente. El profesor Parker Pearson, quien es un experto en la era del bronce y los rituales funerarios, tiene una teoría sobre la forma en que las momias fueron juntadas. Según él, es posible que estas momias sean componentes de parentesco, en las que están juntando linajes y que la mezcla de partes del cuerpo de diferentes personas parece ser un acto deliberado. Añadió que no cree que estas momias fueran enterradas de inmediato, sino que desempeñaron un papel activo en la sociedad, al igual que en algunas sociedades tribales en otras partes del mundo. Según su hipótesis, como parte del culto ancestral, a las momias probablemente se les habría pedido consejo espiritual para ayudar a la comunidad a tomar decisiones. Se plantea la pregunta de si hay otros esqueletos compuestos que ya se han descubierto pero que asumimos que eran los restos de una sola persona. Los científicos generalmente analizan los huesos en un área para minimizar el daño a los restos cuando buscan ADN. En este caso, se probaron múltiples áreas porque había sospechas de que algunos de los huesos provenían de diferentes cuerpos. Además, se está explorando la posibilidad de que otros entierros agazapados de la era del bronce encontrados en otras partes del Reino Unido puedan haber sido momificados de manera similar. El profesor Pearson y su equipo están examinando restos de entierros agazapados en Cambridge en busca de evidencia de embalsamamiento de pantanos previo, y ya han encontrado algunos casos en los que la descomposición bacteriana parece haberse detenido en seco, similar a lo que ocurrió con los cuerpos de Cladayan. Tim Molnar Tim Molnar, de 19 años, era un estudiante de mecánica aeronáutica en Daytona, BH, Florida. La mañana del 24 de enero de 1984, salió de su casa para ir a clase como usualmente hacía para nunca más volverlo a ver. La última persona que lo vio fue su hermano de 14 años, Frank, a quien dejó en la escuela. Algunos creen que fue víctima de un juego sucio, pero otros, incluida su familia, creen que escapó para comenzar una nueva vida en otro país. La noche después de la desaparición de Tim, su familia recibió una llamada telefónica. Cuando contestaron, no había ninguna voz reconocible en la línea, solo estática. Creen que pudo haber estado tratando de llamar a casa, pero los nervios se apoderaron de él y colgó abruptamente. Dos semanas después de su desaparición, su familia se enteró de que el día de su desaparición se detuvo en una gasolinera en Lake City, Florida, y pagó el tanque de gasolina con la tarjeta de crédito de sus padres. El encargado de la gasolinera le dijo a su familia que viajaba solo. Cuatro meses después, recibieron una carta de una empresa de incautación de automóviles en Atlanta, Georgia, que decía que había dejado su automóvil en un estacionamiento seis días después de su desaparición inicial. El lote estaba a solo una cuadra de la terminal de autobuses Greyhound. La familia de Tim encontró su licencia de conducir, billetera, tarjeta de crédito y otros artículos en su automóvil, lo que sugiere la posibilidad de que cambiase de identidad. También descubrieron que faltaban varios artículos costosos del auto, incluido un estéreo, su juego de herramientas y una bicicleta. La policía hasta el día de hoy no están seguros de si eligió desaparecer por cuenta propia o si le sucedió algo más. Por alguna razón, no se llevó más ropa consigo que la que llevaba puesta ese día. Cuando el caso volvió a salir al aire el 31 de enero de 1996, un espectador llamado Stephen Kuhl llamó al telecentro. Reconoció la ropa de Tim como la que había encontrado en un cuerpo congelado en hielo en un apartado bosque en Neoso, Wisconsin, 10 años antes. Después de contactar al médico forense, ellos contactaron a la familia de Tim y recibieron muestras de ADN. A través de pruebas de ADN, se confirmó que el cuerpo era suyo en noviembre. Se determinó que las llaves encontradas coincidían con las cerraduras de la casa de Molnar. A pesar de la identificación, no se pudo determinar la causa de la muerte de Tim, no había signos de trauma, ni nadie pudo determinar cómo o por qué viajó hasta Wisconsin. Su familia celebró un servicio conmemorativo para él y lo enterraron en Daytona, BH, Florida. Su muerte sigue siendo un misterio. Ley cero de la robótica Las tres leyes de la robótica o leyes de Asimov son un conjunto de normas elaboradas por el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov que se aplican a la mayoría de los robots de sus obras y que están diseñados para cumplir órdenes. Aparecidas por primera vez en el relato Círculo Vicioso de 1942, establecen lo siguiente. Primera ley. Un robot no dañará a un humano, ni por inacción permitirá que un humano sufra daño. Segunda ley. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Las leyes originales han sido modificadas y desarrolladas por Asimov y otros autores. Asimov hizo ligeros cambios a las leyes en varios libros e historias cortas para desarrollar aún más como los robots interactúan con los humanos y entre ellos. En la ficción posterior donde los robots se volvieron gobernadores de planetas enteros y civilizaciones humanas, Asimov también agregó una cuarta, o ley cero, para preceder a las demás. Ley cero. Un robot no puede dañar a la humanidad, o por inacción, permitir que esta sufra daños. Esta ley es una variación que aparece por primera vez en la novela de Asimov Robots e Imperio 1985. Estas leyes impregnaron la ciencia ficción y se mencionan en muchos medios, además de haber impactado el pensamiento sobre la ética de la IA. ¿El fuego es un ser vivo? ¿Qué tienen en común los hongos, las margaritas, los gatos y las bacterias? Todos estos son seres vivos, puede parecer difícil pensar en similitudes entre organismos tan diferentes, pero en realidad tienen muchas propiedades en común. Los organismos vivos son similares entre sí porque todos los organismos tienen la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida que son la nutrición. Se alimentan para conseguir la energía suficiente para crecer, moverse y vivir. La relación. Reaccionan ante las informaciones que reciben del entorno que les rodea. También responden ante los estímulos de otros seres vivos la reproducción. Todos los seres vivos originan, mediante procedimientos diferentes, nuevos seres parecidos a ellos, de tal manera que los seres vivos actúan y funcionan por sí mismos sin perder su nivel estructural hasta su muerte. En pocas palabras, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Teniendo esto en cuenta. ¿Podemos considerar al fuego como un ser vivo? Sabiendo que el fuego puede crecer y expandirse, necesita combustible y oxígeno para existir, y a la ausencia del mismo se termina extinguiendo. Similar al ciclo de una vida. Aunque comparte algunos rasgos el mismo el fuego no cumple con todos los requisitos o condiciones que un ser vivo tiene que tener para ser considerado uno, por ejemplo, el fuego necesitas el oxígeno para existe, pero no respira tampoco se reproduce solo, se expande y sobre todo ignora la teoría celular, ya que en la misma se indica que los seres vivos estamos formados por células, algo que el fuego no cumple, ya que está formado por gases cenizados. Y por esto no lo podremos considerar como un ser vivo, pero puede llegar a considerarse como un sistema abierto ya que, si intercambia energía con el ambiente, cuando está prendida genera energía con su calor, siendo más específico energía calórica pura y el uso que damos al fuego en la vida humana son infinitos, generalmente vinculados con su capacidad de transformación de la materia, o su capacidad de iluminación del ambiente. Por lo cual de forma irónica el fuego fue parte fundamental para la evolución de la vida humana. El experimento del buen samaritano El experimento del buen samaritano fue un experimento desarrollado por Darley y Batson en 1978 aplicado a 67 seminaristas del Seminario Teológico de Princeton, este se basaba en la conocida parábola del buen samaritano mencionada en el Evangelio según Lucas 10, 30 al 35, recordemos la parábola donde se relata que un hombre se dirigía de Jerusalén a Jericó cuando fue atacado por unos delincuentes que le quitaron todo, lo hirieron y lo dejaron casi sin vida. Sucedió que un sacerdote bajó por ese mismo camino y, al verlo, decidió seguir de largo sin prestarle ayuda. Lo mismo hizo un levita o persona dedicada al ministerio religioso, al aproximarse al lugar y avistarlo. Sin embargo, un samaritano, que era para aquella época un adversario, se acercó al hombre y, al ver su estado, sintió compasión. Se aproximó, vendó sus heridas y las trató con aceite y vino. Luego, lo subió a su animal, lo llevó a una posada y se ocupó de él. Al día siguiente, antes de partir, sacó dos monedas y se las entregó al encargado de la posada, diciéndole, cuida de él, y si incurres en gastos adicionales, te los reembolsará cuando regrese. Con esta premisa se plantean cuestiones referentes a la relación de los rasgos de personalidad con la empatía y ayuda a los demás, tal como en la parábola se plantearon tres hipótesis para la experimentación, La primera es que las personas con un contexto mental religioso no serán más propensos a ayudar que las otras personas, la segunda es que las personas que tienen prisa en sus acciones y pensamientos en el momento serán menos propensas a ayudar a los demás, y la tercera es que las personas que son religiosas por interés de beneficio, tal como un sacerdote o un levita o ministro, serán menos propensas a ayudar que aquellas personas que valoran la religión por su propio valor ético o en la búsqueda del significado de la vida, tal como lo sería un samaritano, básicamente, si las personas tienen por estilo de vida aplicar los valores religiosos serán más propensas que aquellos que se supone que viven de la religión. El desarrollo del experimento fue el siguiente. Transcurre entre dos edificios a varias cuadras de distancia el uno del otro, en un callejón en este camino había un hombre tirado y en necesidad de ayuda, en el primer edificio comenzó el experimento, experimento, a las personas de prueba se les explicó que estaban en un estudio de educación religiosa, primero realizaron cuestionarios de personalidad sobre su religión, esto para la tercera hipótesis, luego se les asignó la primera tarea, que era realizar un sermón sobre la parábola del buen samaritano, al terminarla y entregarla debían ir al edificio 2, lo que los haría pasar por el hombre desplomado, al llegar al segundo edificio a un grupo, se les asignó realizar una charla sobre los procedimientos del seminario, y al otro grupo se les dio una charla sobre el buen samaritano, esto para completar toda la actividad, a algunos se les daba un tiempo más reducido que otros, para terminar la primera tarea y llegar al segundo punto de encuentro, siendo otra variable a evaluar, apurando a unos sujetos más que a otros. El hombre desplomado junto al camino tosía dos veces y gemía, mientras pasaban y se estableció una escala de ayuda del 0 al 5, según la reacción de los seminaristas al toparse con la situación, esta escala iba desde no darse cuenta de la necesidad, hasta no seguir su camino sin ayudar a la persona o proponer llevarla a un lugar seguro. Al finalizar la segunda actividad se les realizó un cuestionario de conducta de ayuda a los evaluados, concluyendo el experimento con los siguientes resultados. En general el 40% ofreció algún tipo de ayuda a la víctima, cuando los estudiados no tenían prisa por llegar ayudó un 63%, cuando tenían una medida de prisa intermedia ayudó un 45% y con mucha prisa ayudó un 10%, cuando la charla de la segunda tarea era referente al buen samaritano ayudó un 53% y cuando la charla era sobre las tareas ayudó un 29%, no hubo relación entre los clasificados como religiosos y el comportamiento de ayuda, de hecho se vio como había una tendencia de menos ayuda en las personas que veían la religión como una búsqueda, que las personas que mantuvieron una baja puntuación en esta variable, sin embargo esta última conclusión ya no hace parte de variables religiosas como conclusiones, se toma que la medida de apuro de las personas es aquella que determinará su nivel de ayuda, incluso si está pensando o preparándose para dar una charla sobre las cuestiones éticas en la parábola del buen samaritano, pensar en las normas o reglas no establece que se van a aplicar ya que el sujeto es en este caso, o por otro lado, es probable que la situación inducida por el afán fue lo que sesgó el sentido de emergencia o conexión cognitiva con los hechos que transcurrían con una reacción, también se vio que algunas personas al llegar al segundo edificio se veían en conflicto con priorizar realizar las tareas o haber ayudado, no siendo una insensibilidad o irresponsabilidad ética sino una priorización de las instrucciones, lo cierto es que la próxima vez que tengas prisa es mejor que te detengas un momento a observar y analizar situaciones de emergencia, puede que en ello le salve la vida a otros o quizá a ti mismo. A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres malvados han cometido muchos crímenes atroces, algunas de las historias han sobrevivido a través de los siglos, mientras que otras han sido prácticamente olvidadas y dejadas atrás. El hombre lobo de Chalons, o también conocido como el de Montaylor, fue un asesino en serie que desapareció a 50 niños en Francia en el año 1598. Su apodo surgió porque lo confundieron con un hombre lobo, incluso después de su arresto. En 1598, una cantidad alarmante de niños desaparecieron en Chalons, Francia. Al mismo tiempo, hubo numerosos informes de un híbrido hombre lobo devorando cadáveres de niños en el bosque. Algunos niños vivos incluso afirmaron que fueron perseguidos por un hombre lobo en el bosque. Grupos de cazadores se adentraron en el bosque para encontrar al hombre lobo, pero no lo considero. Las autoridades comenzaron a sospechar de un sastre que tenía una tienda a las afueras de Chalons, después de que la gente escuchó al niño llorando en su tienda. Luego, un grupo vestigó la tienda. En una habitación, encontraron barril llenos de huesos de hasta 50 niños. Luego, en otra habitación, encontraron carne humana, que estaba a medio comer. Y en el patio trasero, encontraron tumbas poco profundas, de niños. El dueño de la tienda, que fue descrito como solitario, inicialmente negó haber matado a ningún niño. Sin embargo, más tarde, la policía pudo arrancarle mediante tortura una confesión. El sastre admitió haber asesinado a unos 50 niños. A veces, los atraía a su tienda y otras veces los secuestraba en el campo. Luego los agredió y los atacó con cuchillos. Y después de eso, los vistió antes de comérselos. Aunque el sastre negó ser el hombre lobo, las autoridades francesas no le creyeron. Mientras estaba bajo custodia, frecuentemente tenía arrebatos, mientras echaba espuma por la boca. Aunque probablemente se trataba de brotes psicóticos, la gente en ese momento tomó esto como evidencia de que él era un hombre lobo. En el juicio, fue condenado a ser quemado en la hoguera, el típico castigo por brujería en Francia en aquella época. Y mientras lo ataban a la hoguera, se enojó y tuvo otro de sus arrebatos. Luego lo quemaron hasta morir. Oíles Pitesky Como su nombre indica, es un avistamiento de criatura extraña o también llamado críptido, consistente de pequeñas criaturas parecidas a calamares en lo que parecen montañas de aceite. Fue primeramente avistado en 1996, donde trabajadores que limpiaban una fosa de lodo en Anderson, Indiana, en la planta GMC del Pille interior, encontraron extraños calamares de color grisáceo rojizo de 6 a 8 pulgadas de longitud, nadando en un líquido tóxico junto con anticongelante, piezas de automóviles y distintos químicos relacionados. Uno de ellos fue atrapado y colocado en un frasco que se guardó en la fábrica, desapareciendo tal antes de que se pudiera realizar una investigación más profunda. No se encontraron más ejemplares, incluso después de que la fosa fuera limpiada e inspeccionada. Aunque este avistamiento ha desconcertado a la gente durante años, llevándola a creer en esporas alienígenas e incluso una posible invasión, se teoriza que podrían haber sido gusanos de tierra mutados, o un crecimiento masivo de bacterias, o posiblemente un engaño. Según criaturas misteriosas, una guía de criptozoología, de George Everard, más de estas criaturas fueron encontradas en las mismas condiciones del lugar, siendo que esta vez permanecería en la fábrica durante un mes antes de que alguien en la gerencia intentara enviarlo a un laboratorio para su examen, momento en el cual el espécimen había desaparecido en una papelera o posiblemente en el compartimento de guante curioso de un empleado. Al año siguiente, no se encontraron criaturas similares en la fosa de lodo durante la limpieza. El oil pit skiff podría ser una espora alienígena, un crecimiento masivo de bacterias o un gusano de tierra mutado. También podría tratarse de un parásito desconocido, similar a un oso de agua o una criatura similar a un pez, siendo la pura verdad que tal ente se trata de un críptido del que conocemos tan poca información que no nos queda más que dar vueltas sobre las mismas características dentro de lo que parece un mar desconocido. Carl Lamp Esta historia fue relatada en el libro Tempestad en los Andes de Luis Eduardo Balcarcel Vizcarra. En el año 1867, Carl Lamp, un inmigrante alemán, arribó en el distrito de Paucartambo, Cusco. Una vez allí, obtuvo la cálida bienvenida por parte de la comunidad indígena, quizás demasiada. Según se cuenta en el relato, fue visto como alguien de alto poder cuando arribó a la población, lo cual derivó al punto en que él se ha visto como una especie de dios, conocido en ese tiempo por los indígenas como Viracocha, además de llegar a ser coronado como Inca. Obtuvo sabiduría por parte de los ancianos del pueblo, la fuerza de trabajo de los hombres, e incluso tuvo amoríos con una gran cantidad de mujeres, al punto de llegar a tener relaciones poligámicas. O se hace, con varias novias a la vez. Llegó al punto en que se tenía la idea, de que él podría llegar a resucitar el Incanato, también conocido como el Imperio Inca, que había caído en 1533 tras la invasión de los españoles. Después de su intento fallido de establecer un nuevo imperio revelándose contra la República de Perú, decidió seguir tratando de expandir su imperio con su nuevo plan, hacer una alianza con Prusia, un estado que abarcaba casi toda Alemania del Norte, y obtener el apoyo de los alemanes junto a Otto von Bismarck, un conocido político dentro del país, para así crecer su logística y trazar un nuevo plan de conquista. Para eso, Karl planeó hacer un viaje hacia Europa para concretar el encuentro. Sin embargo, los ancianos de su pueblo, leales a él, aconsejaron seriamente que no debía hacerlo, pues presagiaban que algo malo podría llegar a pasar. Pero para su desgracia, Karl hizo oídos sordos ante sus ruegos, y partió rumbo a su destino, sin saber que esa sería la última vez que se sabría algo de él. Literalmente, había desaparecido de la faz de la Tierra en aquel viaje. Aunque las teorías de su desaparición, por supuesto, no faltaron. Hay algunos que dicen que fue víctima de un asesinato por parte de unos espías, otros que pereció en medio de su viaje de regreso a América, o que incluso falleció por una enfermedad de transmisión sexual, pero no hay nada realmente concreto. Y bueno, la otra cosa que tampoco es muy concreta es si la historia es real. Ya que a pesar de todo lo ya dicho, apenas hay registros históricos que realmente prueben, que dichos acontecimientos o que su mera existencia sea hechos legítimos. Aún así, no deja de ser una historia curiosa, la cual inmortalizó a Karl en la historia como el Inca Rubio, aunque si su inmortalización en la historia está fundamentada en algo ficticio o verdadero, quedará en el umbral del misterio para siempre. Guanche es un término utilizado para referirse a los antiguos aborígenes de la isla de Tenerife en las islas canarias anteriores a la conquista española, teniendo una ascendencia del norte de África, siendo emparentados cultural y físicamente con los bereberes por su cercanía geográfica y demás aspectos propios de aborígenes, se estima que llegaron a la isla en torno al siglo VI a.C., se caracterizaron por una tecnología y desarrollo primitivo, usando lanzas y garrotes en los enfrentamientos, viviendo en cuevas adecuadas para cocinar y dormir, vistiendo ropas hechas de pieles de animales tejidas de manera formidable, siendo guerreros y ganaderos de piel tostada con una marcada diferencia entre los hombres y las mujeres en su altura, con una esperanza de vida de 30 a 45 años para los comunes y 65 para aquellos que gozaban de un privilegio en la nobleza. Los guanches cazaban, pescaban, criaban y cultivaban, consumiendo carne, leche, queso, manteca, gatos, errizos, cangrejos, palomas, cerdos, lagartos, legumbres, habas, guisantes, trigo, migos, moras y piñones, aprovechando todos los recursos a su disposición para sobrevivir, como la madera, las rocas, la sal marina y la miel. En cuanto a su aspecto religioso, se caracterizaron por una creencia politeísta y creacionista, de la cual derivaron su organización social y rituales de sacrificio animal y humano, quemando cabritos vivos o degollados en las hogueras, y sacrificando niños arrojándolos por la punta de rasca justo en la salida del sol en el solsticio de verano, además de ello creían en la preservación de los cadáveres de las personas más representativas a nivel social, realizando modificaciones que se podrían asemejar a la de culturas cercanas a ellas y hasta la egipcia. Quizá lo más sorprendente acerca de este mítico pueblo fue la manera en la cual fue conquistado, su contacto con los europeos no fue amistoso desde un inicio, debido a hacer incursiones en busca de esclavos, luego llegarían a relacionarse con ellos, sin embargo las tensiones y acuerdos rotos llevaron a la expulsión de los europeos en 1472, años después el conquistador Alonso Fernández de Lugo llega a la isla, para negociar con el líder de una facción guanche llamado Bencomo de Tauro, esto lleva a una gran tensión que culmina en mayo con la matanza de Acentejo, teniendo como ganadores a los guanches, a pesar de esta desafortunada entrada Lugo planearía volver al año siguiente, esta vez con ayuda de tropas facilitadas por el duque de Medina Sidonia en dirección a la torre del campamento remanente en Gracia, y contra todo pronóstico los guanches son derrotados en este segundo enfrentamiento llamado la batalla de la laguna, donde pereció el líder Bencomo y su hermano. Mientras los conquistadores se encontraban organizándose en su campamento, se comenzó a dar entre loa nativos de la isla una epidemia conocida como Modorra guanche, que acabó con una gran cantidad de los habitantes, se estima que incluso más que los enfrentamientos, siendo en la historia uno de los primeros casos de guerra bacteriológica de posiblemente una o varias enfermedades entre la gripe, viruela, tizus, sarampión, cólera, fiebre amarilla o rabia. Una vez se restablecida la fuerza conquistadora, se adentraron a finales de 1495 en las cercanías del lugar de batalla de la primera derrota, sin embargo esta vez saldrían vencedores, en lo que se conoció como la batalla de la victoria de Acentejo, sin fuerzas ni esperanza en 1496 finalmente los líderes guanches deciden entregar sus territorios y rendirse ante los invasores, poniendo el punto final a un pueblo, una cultura, un legado y una historia. Gracias por haber visto este video, no olvides suscribirte para ver mucho más contenido similar, me encantaría leer tu comentario allá abajo, visita el canal y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!